Un gran talento existe en todas las zonas indígenas de nuestra región, desde canto hasta trabajos a mano, y lo más importante, sirven para mantener la identidad de cada uno de estos pueblos. Este grupo vino desde Salitre y es parte de un proyecto que impulsa la Universidad Nacional. Para estos representantes de la cultura indígena, presentarse es una gran oportunidad de mostrar el talento y su cultura. Es un sentimiento muy hermoso, puesto que creo que es bueno incentivar el arte en todos los aspectos, en todas sus dimensiones, especialmente en la música. Creo que en nuestro pueblo hay muchos músicos, solo que hay que empezar a moldearlos para que sean grandes músicos. Así que es un proyecto que está iniciando muy básico, sin embargo creo que es importantísimo para la comunidad, porque le hace incentivar mucho la identidad mediante la música, mediante el arte, pintura u otras cosas. Entonces siento que es una experiencia muy bonita que ha llegado a la comunidad y de hecho somos parte de eso y nos sentimos muy orgullosos de todo este talento que tenemos. En el caso de Michael, él también es compositor. De hecho que sí la compuse para precisamente estos eventos de exposición y de presentación en escena, basado principalmente en un canto que hacían las mujeres que se llamaba Kujunuk, solamente lo hacían las mujeres. Y bueno, pues quise hacer memoria a esos cantos que hacían las mujeres en una versión más moderna, porque realmente no es a como lo vamos a cantar, realmente se cantaba muy distinto, pero en memoria de eso quisimos hacer esta canción. Interpretar canciones en su lengua original es otro de los aspectos que motivan a este grupo. Me siento muy contenta, verdad, porque puedo participar en este grupo y también me siento feliz porque puedo interpretar lo que mis antepasados hacían en su debido momento. Entonces realmente me siento muy contenta de participar en este grupo y poder cantar en mi propia lengua. En el caso de doña Miriam, ella recuerda cómo comenzó a cantar esos temas que hoy la enorgullecen. Como yo hablo bien la lengua, entonces quedó muy bien el acento y todo eso, entonces de ahí me tocó esa parte a mí de cantar, porque las demás muchachas pues se los come un poco el acento. Entonces yo ahí... Este... 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 Talento puro hay en nuestros pueblos indígenas a lo largo de la zona sur de Costa Rica.